Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Con ver la luz que se acerca al que busca de ti No, yo solo busco otro amor, ay Y terminarán los problemas mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no te merece mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temer, de quién temer? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Voy a lavarte, voy a lavarte No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás